Así es, así es. Buenos días, qué gusto tenerte aquí en nuestro espacio. Saludarte y a la vez poner en contexto que a raíz de las denuncias vertidas de que se estaría promoviendo la inclusión hacia áreas técnicas a maestros y demás como para fortalecer la corriente, doctor José Francisco Peña Gómez, en los aprestos de las elecciones del ADP y que usted tiene el control de estas estrategias procurando alcanzar, tener la presidencia o la dirección de esa organización gremial a la que usted pertenece y siendo parte su esposa que es la directora regional en estos asuntos, nada que ver con el otro en el aspecto gremialista. Buenos días. Eso fue lo que generó que usted hoy estuviera aquí para aclarar y exponer su punto de vista. Bien, buenos días. Se ríe usted, no sé por qué. Buenos días, Franci, mi hermano Franci, Yarjan. Aunque Yarjan dice que no sabía si era amigo mío todavía, sigue siendo mi hermano y mi amigo. Ah, bueno, me alegro de eso porque los políticos cuando se le critican normalmente se ponen bravitos. No, no, usted sigue siendo mi hermano y mi amigo. Espero que usted no lo sea. No, no, ya lo está demostrado. Un saludo a toda la teleaudiencia de este espacio, cautiva todos los días en la mañana. Así es. Maestro, maestra que siempre están pendientes de lo que ocurre aquí. Bueno, voy a aprovechar a saludar a José Manuel Frías que está en sincronía con nosotros. Sí, José Manuel Frías. José Manuel Frías, ese es mi hermano también. Por los demás programas se ponen a ver este programa. José Manuel también es mi hermano, mi hermano José Manuel Frías. Nada, estamos aquí ya que hace tiempo que queríamos venir al espacio, pero surgieron algunas situaciones y quisimos venir de frente, como siempre hemos estado, de frente al sol, de frente a la sociedad, quisimos venir. Porque se dan situaciones, a veces quienes, las fuentes que reciben, los que comunican, están desinformados o quieren hacer daño. A veces a ustedes mismos que les llegan informaciones, es bueno que investiguen antes de emitir juicio, antes de que el público se entere y le hace daño al espacio. Y mucha gente le llega... Una parte que se puede establecer, Yarjan, quien lo conocemos y es parte de este equipo, pues nosotros tenemos que advertir que ciertamente cuando se emite un juicio aquí o una información de esa naturaleza, se concretan, se concretan. Es decir, vienen porque se ha estado dando una situación que es la que nosotros queríamos explicar, explicación y que yo me adherí a que yo no podía pensar que nuestro amigo y hermano Alberto Durán, sabiendo que pertenece al gobierno del cambio, se produjera quizás una especie, y que eso a mí me preocupaba, una acción de esta naturaleza que se le criticaba a la otra facción, a los peledeístas. Quisiera, por favor, que vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la entrevista para que no quede ningún cabo suelto. Alberto Durán viene aquí utilizando el derecho a réplica que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución, para que la gente sepa, y establece aquí la Constitución en su numeral 4, artículo 49 de su numeral 4, dice, toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas, dice que este derecho se ejercerá conformidad a la ley. La pregunta es, Alberto, ¿en qué usted se ha sentido lesionado? Que está en el día de hoy aquí haciendo derecho a réplica. Bien, las informaciones emitidas en este espacio le faltan a la verdad. ¿Cuáles? Todas, todas, y podemos verla, detallarla una por una. De hecho, se han estado dando situaciones y nosotros conocemos la fuente de ustedes, la fuente nosotros la conocemos muy bien, que eso es un barco que va a la deriva, entonces... Usted dice que eso cometen falta ellos al dar esa información. Claro que sí, y la desesperación que tienen al ver que se les devorona en la mano lo que es su corriente, entonces la desesperación, eso ocurre cada vez que hay elecciones, que el que va a perder dos o tres días antes, me están comprando la gente, me están haciendo coca, me están haciendo diablura, pero no es así. Permítame traerlo de nuevo al tema. ¿Cuáles son las informaciones que según usted, yo, porque fui yo, he dado aquí que no son ciertas? Quisiera que por favor nos enfoquemos básicamente en ese contenido. Ok. Franci hacía alusión a que se están nombrando técnicos. Nada más falso que se están nombrando técnicos. Este es un gobierno de cambio, este es un gobierno que ha demostrado transparencia desde el presidente de la república hasta el más mínimo funcionario. Los técnicos, no es verdad que se están nombrando. Ahora, todo funcionario que llega a una posición, siempre llega con un equipo de apoyo. Claro. Si usted llega con un equipo al lado suyo, usted va a estar con el enemigo ahí. En el inicio de esta gestión, algunos compañeros maestros se llevaron tanto a la regional como a los distritos. ¿Con qué función? ¿Con qué función? De apoyo. De apoyo a esos directores. No como hicieron otros en otros gobiernos, que cuando llegaron, y te pongo el ejemplo en el 2004, cuando llegaron el 17, ya estaban sustituidos y tuvieron que irse para su casa. Ahí no hay un técnico sustituido de los que estaban. Están todos ahí, no hay uno. Y a decir de ello, están dando un trato preferencial. Eso maestro. Entonces, si están todos ahí y ustedes llevaron más personal, entonces están abultando la novia. Eso maestro, eso maestro, porque se emitió que se llevaron, que se mandaron. Esos maestros que se llevaron estaban en centros educativos donde se estaba impartiendo docencia. De inmediato nos orientó nuestra presidenta nacional y nos dijo que esos maestros, para ser técnicos, deben de ir a concurso, como está establecido en la ley. Correcto. 66, 97, artículo 139. Y quiero que sepan, aquí nunca se ha hecho concurso. No. Todos los técnicos que están interinos y nombrados, ninguno ha pasado por un concurso. Eso correcto. Este gobierno, esta dirección va a hacer concurso para que todo el que tenga intención de ser técnico que vaya al concurso y se bata de manera transparente. Y el que pasó, pasó. Y el que se quedó, se quedó. Entonces, como había escuelas donde se fueron esos profesores de apoyo y esos muchachos estaban solos, pero eso no fue ahora, eso fue a inicio de la gestión. Claro. Entonces, esos profesores regresaron porque tenían que terminar el año escolar y pensando que puede haber un concurso que si ellos quieren participan. Incluso la ADP, aquí en San Francisco, felicitó la decisión porque habían directores quejándose, caramba, el profesor de matemáticas está en el distrito. Y esos profesores están trabajando de manera normal. O sea, les falta la verdad decir que se están nombrando técnicos cuando no se están nombrando técnicos. Bien, miren. De igual forma, en esa parte, se hizo alusión a una persona que está en el distrito 5, mi hijo, y pueden ver el título de él ahí. Disculpe, pero es que aquí no se mencionó nombre. No se mencionó nombre, pero no hay que mencionarlo, ya, ya, porque la única persona que está en ese distrito, que tiene un lazo familiar en la regional, es mi hijo, Álvaro. Ah, ok. Que es técnico. Esa fuente también le habló mentiras. ¿Técnico? Sí. Está la grabación ahí. Muy bien. Le falta la verdad porque mi hijo no es técnico. No, no, pero yo nunca dije técnico. Lo nombraron como técnico. Mira aquí. Lo llevaron como técnico. Mire. Yo tengo el programa grabado. Claro, yo también. Vamos a ver qué tú tienes ahí, Yaryan. Vamos a ir. Pero para que quede claro, para que quede claro, Yaryan, porque la idea es aclarar las cosas. Sí. Ese hijo mío está nombrado, no de ahora. Tiene aproximadamente cuatro años nombrado como monitor. No como docente, aunque va al concurso, porque él es graduado y con honor en la UAS. Sí. Va a concurso. Si pasa el concurso, va a ser docente. Bien. Mientras tanto, es administrativo. Miren. E incluso ha sido un sacrificado, porque en vez de estar sentado, porque ahora tú sabes que los profesores están sentados, él está colaborando en el distrito. Mire. Sí, vamos a escuchar. Lo primero es que usted dice que mis fuentes son... Le falta la verdad. Le falta la verdad. Vamos a ver. ¿Qué tú nos dices? Normalmente yo siempre hago la investigación. Yo no me dejo llevar de nadie ni de lo que me dicen. Aquí yo tengo la nómina. Fíjense ustedes que esto es la certificación de la nómina administrativa del Ministerio de Educación. Aquí dice, nómina personal administrativo, mes de junio de 2021. ¿Lo ven ahí? Que esto salió el día 2 de julio de 2021. Lo ven aquí, está la certificación. En la página, vamos a ver, en la página 1239 aparece Albert Durán Bruno, que es su hijo. En la escuela... Y aparece aquí... Vamos a ver, muchachos. Aparece aquí, vinelo aquí, Albert Durán Bruno, en la escuela primaria Manolo Tavares Justo. De la Peña. Ahí fue nombrado... Dice aquí monitor. Exacto. Ya no tenemos que decir cuánto gana. Monitor, ¿verdad? Que sí. ¿Qué es un monitor? Un monitor llega a la jornada extendida. Cuando se crea la jornada extendida, se nombran monitores para trabajar en áreas específicas. Educación. Él es licenciado en educación física. Él puede... Él va a ser docente. ¿El concurso? ¿Ha participado en un concurso él? No, él dijo que nunca ha concursado. Es que él es monitor porque no ha ido al concurso. No ha habido concurso. No ha habido concurso. Muy bien. Que es ahora, que es otra parte. Cuando vaya al concurso y apruebe su concurso, entonces ya él va a ser docente. Vamos a ver entonces qué dice el distrito en una publicación que tiene el distrito en su cuenta de Facebook, el distrito 0705. Vamos a ver, muchachos, de una publicación del 24 de mayo donde a él se le presenta porque ya él no está como monitor en esa escuela, sino que está como técnico docente. Vamos a ver. Míralo ahí, eso es en vivo, en el Facebook del distrito 0705. Vamos a leerlo. Dice ahí, distrito, eso fue el 24 de mayo, distrito educativo 0705 Sur realiza reunión con monitores del área educativa, educación física. Dice, vamos a ver, San Francisco y Macorís. En el día de hoy los monitores de educación física realizaron una reunión para motivar la participación en los entrenamientos a los niños, jóvenes y adultos que participarán o participarán en las Olimpiadas Especiales de 2021. La misma estuvo coordinada por los técnicos docentes, lea bien conmigo, los técnicos docentes del área Minerva Paulino y Albedurán Jr. Esa publicación, señor Alberto, la hacen ustedes mismos ahí en el distrito, pero él está como monitor y para ser técnico. No, que él es monitor. Pero para ser técnico, ¿qué hacen en el distrito? Escúchame, escúchame, porque tú tienes la nómina ahí. Claro. Tú tienes la nómina y ¿qué dice la nómina? Porque una cosa es... ¿Usted entiende que ahí se cometió un error en el estilo gráfico? Un error en el estilo gráfico. Un error en el estilo gráfico. Espérate un momentito. No, no, pero... No, es que no hay error. Me estoy preguntando si él entiende que esto fue un error. Alberto y yo sabemos... ¿Qué? Te digo, permíteme, por favor, no... No, porque ustedes no pueden discutir directamente. No, no estamos discutiendo. Lo que yo no quiero es que tú pongas en palabras de él lo que él no ha dicho. Todo el mundo sabe, la comunidad educativa sabe... No, me refiero a la publicación de Facebook. Pero está bien, pero tú lo estás viendo ahí... Ok, dice técnico, fulano y fulana. Y todo el mundo sabe... ¿Y qué dice la nómina? Pero permítame. No, pero es que... Todo el mundo sabe que su hijo... El problema es que tú puedes decir una cosa aquí y la realidad no es esa. Pero su hijo está en el... Está o no está en el distrito. Entonces, ¿qué hace en el distrito cuando debe estar en la escuela? Tú sabes cuánto administrativo... Colaborando. Tú sabes cuánto administrativo hay en el distrito. Ah, está colaborando. Pero el distrito lo presenta como técnico docente. Un error de... De la publicación. Muy bien. Pero es así porque tú tienes la nómina. Pues claro. Yo puedo decir... Por eso que le puedo decir que él debe estar en el distrito. Oye, yo puedo decir aquí lo que yo quiera. Sí. Ahora, lo que habla es la verdad. Pero la función de un monitor no es compatible con la función que se desempeña en un distrito. Sí, claro. Porque el monitor es un acompañamiento de un maestro. Claro que sí. Claro que sí, que hay monitores en el distrito. Eso no es tráfico de influencia. ¿El qué? Alberto. El hecho de que su hijo esté... En vez de estar en la escuela como monitor, que es como tan nombrado, que esté en un distrito. En una posición privilegiada. No, no. No es privilegiado. Si estuviera en la escuela... Él es un sacrificado ahora. ¿Por qué gana como monitor? No como técnico. No, pero gana por lo que está nombrado. Porque él no es maestro todavía. O sea, él es licenciado en educación, pero no ha pasado el concurso. Por tanto, no puede estar en el sistema como maestro. Eso era para aclararle esa primera parte. Sí, pero... Con relación a su hijo. Sí, no está nombrado como técnico. Bien. Y la nómina está ahí. Pero está en el distrito. Pero no está nombrado. No, pero yo te busco en el distrito, que hay más de 20 administrativos. Pero no técnico-docente. Técnico-docente tiene que ser maestro. No, no. No me metas ahí, Chayán. Porque tú tienes la nómina. Claro, yo tengo la nómina. Tú tienes la nómina en la mano. Pero si usted se da cuenta, él está... No, se dan cuenta. Usted ha admitido... Miren, yo quiero... Pero es que hay que aclararle a la gente. Él ha admitido que su hijo... Es monitor. Es monitor y que tiene que estar en una escuela. Está en el distrito. Y el propio distrito, en su cuenta de fe y pública... Recuerda... Hay una contradicción olímpica. Entonces, ahí es que yo quería... Ese es el primer elemento. Ahí es que yo quería... Intervine ahorita. Quizá no me entendiste en principio. No era poniendo palabras en Alberto. Si no, que yo le estaba preguntando si él entendía, viendo esa publicación del Facebook, que claramente dice que estuvo acompañado de los técnicos Fulana y Alberto Durán Jr. Así es. Entonces, ¿qué se entiende? Se está diciendo ahí. ¿Se está hablando de los técnicos o de un monitor y un técnico? De un monitor y un técnico. Ahí es que está la diferencia que ella decía. Quiero aclararle al público que todos los monitores, que todos los docentes tienen derecho a trasladarse a otro centro, a un distrito. Tienen todos los derechos. No porque sea hijo mío. No porque sea hijo mío. Aquí hay familia, por ejemplo, la semana pasada se reconoció la familia Guillén con más de 10 hermanos. Que son parte del... 10 profesores y tienen derecho a estar donde la autoridad entienda. Pero resulta, Alberto, que ese joven que yo no conozco, honestamente no lo conozco, es hijo suyo, es hijo de la directora regional. Esto me parece, me parece una especie de beneficio y usted sabe que eso es y luce ser... Es hijo de la directora regional, hijo mío. Pero te digo algo, no como hacían otros que nombraban profesores y nombraban técnicos sin ya concurso. Y los demás maestros que están calificados y que sí pasaron el concurso y que tienen maestría, ¿no le parece a usted que deberían tener privilegios también como su hijo? Esos no son monitores, esos son profesores. Bueno, pero su hijo pasó de monitor a técnico docente, algo realmente extraño. Esa es la explicación que creo que usted tiene que dar con respecto a la cooperación y que es un sacrificado que usted ha dicho. Claro, es colaborando que él está, colaborando, debiera estar en la escuela sentado, o en la casa sentado, porque no están visitando las escuelas. Y mejor está fajado, trabajando, con el mismo salario. Y no fue nombrado en este gobierno. No, y no fue nombrado en este gobierno, fue nombrado en el gobierno pasado. Pero si quiere estar clavado en este gobierno. Graduado con honor en la UAS. Entonces vamos a ver una parte, porque ya está claro de que Alberto está aquí para replicar lo que fue una información y denuncia. Ahí está aclarado, él es monitor, no ha ido a concurso. No es técnico docente, eso no es. Pero usted vio que dice técnico. La nómina, es que es la nómina que vale. Ok, pero eso es lo que salió y ese técnico. Eso es un error de esa publicación. Bueno, entonces, vamos para la otra etapa. Bien. Ahora se están abocando a ir a una contienda eleccionaria dentro del gremio al que ustedes pertenecen. Usted dirige una corriente. Yo soy el presidente de la corriente, José Francisco Peña Gómez. Y están compitiendo por la dirección. A nivel nacional, a nivel nacional, hay elecciones de la ADP. ¿Qué fecha es? El 12 de octubre. Bien. Aquí en el programa se dijo que nosotros estamos ofreciendo cargo. En otra palabra, estamos comprando. Bueno, no esas fueron las palabras. Dando dádivas. Tampoco. Desde el gobierno. Tengo que aclarar. Bueno, que se entienda así es otra cosa. Dando dádivas para que los dirigentes lleguen a la corriente. Nada más falso que eso. Primero, los maestros no se compran. Los maestros no se venden. Los maestros son los hacedores de conciencia. Los maestros son los que preparan los futuros presidentes y funcionarios y empresarios. Eso es falso. ¿Qué ocurre? La corriente, nuestra corriente, puede exhibir muchos logros desde esta gestión de la ADP. Muchos. Y podría ser alusión a muchos. Los maestros han entendido. Y nosotros juramentamos todas las semanas 50 y 60 maestros. Y están invitados a decirle a Pepín. A ver si nosotros lo estamos comprando. Para que vean. Nosotros, como corriente, exigíamos, por ejemplo, desde el 2008, que los maestros debían de llegar pizarras digitales a los centros. Porque la tiza, el borrador, causa hongo, causa problemas en la piel, ceguera. Y eso era una demanda de nuestra corriente. Hoy se están instalando pizarras digitales. ¿Por qué? Por las gestiones que ha hecho la corriente de José Francisco Peña. No cree usted que eso... Volvamos al tema. No cree que eso es lo que decía Yaryan. Espérate. Mira, escúseme una cosa. Porque una cuestión es, en mi consideración, es lo que me preocupó y por eso, y a mi compañero se lo decía, es que no es lo mismo la corriente, José Francisco Peña Gómez, sin ser parte de un gobierno, ahora que es parte de un gobierno. ¿No podría eso entenderse que hay una cierta facilidad que no se daba cuando ustedes estaban en oposición? Mira, mira, por ejemplo... Porque es que se relaciona, es ahí que está el problema. Mira, esos maestros que están llegando a la corriente, han entendido que esta corriente le ha brindado la oportunidad para crecer. Porque en la corriente que estaban, no hay democracia, es lo primero. Y se toman decisiones de personas que lo que hacen es que maltratan. Como un compañero que está por aquí sentado ahí, que fue maltratado, vejado y golpeado por la actual dirección de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, sacado, violentando los estatutos de la ADP. La constitución dominicana fue sacado simplemente porque renunció a la corriente cuando la ley y el estatuto del docente dicen cuáles son los métodos. Sí, Alberto, permítame volver al tema de nuevo. Sí, pero... ¿Podemos hacer otra entrevista para eso? Porque usted vino a replicar una denuncia nuestra. Sí, pero eso es parte. Pero eso es parte. Eso es parte. Eso es parte porque usted dijo en este programa que ese amigo suyo, que usted esperaba que volviera porque cometió el error de pasar de la corriente, que aquí en San Francisco, esa es la corriente oficialista. Aquí en San Francisco, esa es la corriente oficialista. Y ese compañero... Qué contradicción, ¿eh? Sí. Esa es la corriente oficialista. Aquí en San Francisco, ellos son los que dirigen. Tienen movimiento, claro que sí. Ellos son los que dirigen. Y le aplicaron al compañero Tony mayoría mecánica y lo sacaron de la dirección del ADP cuando la ADP solo puede sustituir cuando un compañero se muere o renuncia o pasa un cargo administrativo. Sin embargo, y lo pueden poner en pantalla porque está ahí, violentaron los estatutos, el artículo 20 de los estatutos. Y el compañero Tony... Permítame hacerle una preguntita. Dígame. ¿Cómo llegó Tony a ese cargo? ¿A cuál? A ese cargo, al que él tenía. Fue... ¿Él ganó o fue colocado ahí por la corriente? Él fue colocado. Por la corriente, ¿verdad? La ADP tiene su reglamento. Él fue colocado por esa corriente. Por esa corriente. Entonces, inmediatamente... No. Lo lógico parece que inmediatamente él renuncia a esa corriente. El cargo sigue siendo de la corriente. El cargo no es de la corriente. El cargo es de la corriente. Si él renuncia a la dirección de la ADP, o si se muere, o si lo ascienden. Lo pueden colocar aquí. Mira el artículo 20 lo que dice. Dice, cuando por muerte renuncia, ascenso fuera del área docente, traslado, cancelación, justificada, faltar una o más miembros al comité de la dirección de la unidad de base sindical y pedagógica. Sin embargo, el compañero Tony no fue, nadie votó por él. A él lo decidió la corriente porque la corriente tenía ese cargo. No parece lógico que a usted lo pongan en un lugar. Pero tú acabas de leer ahí que si se muere o que renuncia, no es como llegó. Yo te puedo buscar aquí más de 20 presidentes de ADP a nivel nacional que renunciaron a su corriente y siguen siendo presidentes de las seccionales porque es que no lo pueden sacar, al menos que no renuncie o se muera al comité municipal. Y puede buscar el literal F del artículo de los derechos que está ahí, el literal F. Lo pueden buscar. Está pequeño. Entonces, el compañero Tony asume una posición por una corriente que lo lleva y renuncia a esa corriente luego de haberlo colocado ahí. Más o menos un mes después. Tiene todo su derecho. Tiene todo su derecho. Mira, te voy a decir, mira. El presidente de las seccionales de Montecristi renunció a su corriente. A la corriente. Sigue siendo presidente. El presidente de las seccionales de Catañuela renunció a la corriente y sigue siendo presidente. El presidente de las seccionales de Sabana Larga también renunció. El de Ocoa también renunció. De las seccionales de Villabaque también renunció y siguen siendo presidentes. El de las seccionales del ICEI también renunció. Muy bien. El de Puñal también renunció. Te puedo mandar los datos de todos los que han renunciado. Ahora, Tony aquí renunció y abruptamente lo sacaron en una reunión informal que ahí se convocó para revisar un padrón y ahí se reunieron. Dijeron, usted está fuera. Pues ya tiene de nosotros. Que fue un tema que yo no traté la legalidad o no de la salida del compañero Tony. O sea, no fue un tema que yo traté aquí y por lo tanto se va quedando fuera del debate. Yo quisiera traerlo a usted nuevamente al debate. Yo le tengo varias preguntas a usted ya que usted está aquí. Sí, pero es importante. Que quisiera que me las responda. ¿Tú sabes qué es importante? ¿Qué es importante? Porque tú hiciste alusión que el compañero cometió un error. Se fue. Se fue. Se fue. Luego de haberlo colocado, de que una corriente política, ¿verdad? O dentro de él. Y yo quiero que tú sepas. Lo colocó en un puesto, le renuncia y también te quiere llevar el puesto para que me parece una contradicción. Yo quiero que tú sepas que el actual presidente del ADP que lo sacó a él y el de organización. No, permítame, espérense. Demos el tiempo mío para aprovecharlo, ¿verdad? El que lo sacó a él fue candidato también de la corriente, del PLD, la Eugenia María de Oste un tiempo, y también de la del PRD, y también de la Juan Pablo Duarte. Ha sido candidato de toda la corriente aquí. Permítame entonces, Alberto, ya que usted vino aquí, ¿verdad?, a aclarar algunos puntos. Pero hay otro puntito también que yo quiero aclarar. Ajá. ¿Cuál será? Mira, que incluso Francis hizo alusión, quizá por desconocimiento. Aquí se dijo que... Yo que desconozco. Que desconoce esa parte. ¿En cuál? Que lo que se hacía en el gobierno pasado, nosotros lo estábamos haciendo igualito. Compañero Samuel Rodríguez, que no se mencionó el nombre. No, hice un comentario que no podría creer que se tuviera realizado. Usted está dando los nombres que yo no quise dar, pero ya usted lo dio. Claro, no, porque es que entre los maestros nos conocemos todos. Bueno, mira, habría que ver, porque yo estaba preocupado en que se estuvieran dando cosas de las cuales la oposición criticó al pasado gobierno. Es ahí a lo que yo me refería. Y que le estuviera haciendo a sabienda Alberto Durán para fortalecer una corriente magisterial y teniendo un vínculo cercano a la dirección de educación era pensar que se estaría hablando de un nepotismo. Porque hay que decirlo así para que precisamente aclare, porque lo que se dijo aquí... Eso no tiene nada que ver. Ok. Óyeme, lo que tiene que ver con las autoridades de educación, autoridades de educación no tienen nada que ver con la corriente. Pero es que se liga. Pero él iba a hablar... Permítame, Francis, que usted iba a hablar de señor Samuel Rodríguez. Usted quería hablar de eso. Háblanos de eso. No, Samuel Rodríguez. Sí. ¿Quién es Samuel? Es un profesor que laboraba en el liceo, que por eso quizá en el liceo profesor Juan Bosso laboraba. Ese es que está por los ciruelos. No, no, ese está en la comunidad de Génimo. En Génimo, para acá, para el sur. Entonces, y quiero aclarar también que la cooperativa no es una institución pública. Ah, él trabaja en la cooperativa también. Eso fue lo que te hicieron alusión. Ah, bueno. No sabía. La cooperativa no es... Pero ya que usted lo dijo. No, porque la fuente también está errada. Bien. Él trabaja en el liceo cooperativo Américo Lugo. Sí. Y podemos llamar al director en altavoz si tú quieres aquí. Claro. Podemos llamarlo en altavoz. Que la otra parte lo hacía, sí mismo. Sí, pero no estamos hablando de la otra parte. No, no. Estamos hablando de esta parte, ¿verdad? No, de esta parte. Por eso que le quisiera pedir al compañero Francis que no me desvirtúe la entrevista. Ah, no, espérate. Ahora viene a descalificarme. No, no, Francis. Lo que pasa es que... Adelante. Es que no estamos hablando de la... Porque estoy tratando de aclarar. La denuncia fue a ellos, no a la autoridad de pasar. Pero espérate, espérate. ¿Por qué que él me dijo que yo estaba desinformado? Y él me está aclarando. Sí, porque Francis... Porque yo hice alusión a esa parte de... ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que Alberto Durán actuara igual que la pasada autoridad? Exacto. Y que se le criticaba. Bien. Exacto. Entonces, y estamos aclarando para que el magisterio y que la población en sentido general sepa, el compañero que elabora en la tanda vespertina en el liceo Américo Lugo. Ese es el liceo Elcilia Pepín de tarde. De tarde. A partir de las dos de la tarde. Y pueden llamar al director a ver si hay falta o si no cumple. Y elabora en el liceo Padre Hebrea Noturno. Esas dos cosas. Liceo de la tarde, Américo Lugo y liceo Padre Hebrea Noturno. Y a la empresa privada, que es una empresa privada, que no tiene nada que ver con... Que aunque es de maestro, pero es una empresa privada. El compañero elabora de 7.30 a 1.30 del día. Entonces, pero para que usted sepa, porque se dijo aquí que tenía... El horario de él era el mismo. Estaba nombrado con ocho horas en la escuela y con ocho horas... En otra institución. Que la otra institución es privada. Y eso es administrativo. Eso no viene al caso. Pero, para que usted sepa, que ese maestro... Que se hizo alusión, porque el informante... Labora en esos dos recintos escolares. Y podemos llamar al director. Si quiere lo llamamos ahora en esta voz. Y él confirma eso. Bien, vamos a la fuente primaria. Yo tengo aquí a Samuel... Que usted lo citó, yo no cito el nombre aquí. Ya que usted lo citó, yo tengo aquí a Samuel Rodríguez. Nosotros somos transparentes. En la nómina. Esto es oficial. Está ahí también abierto. Si usted lo quiere ver digital, lo tenemos también abierto ahí. Mire, aquí aparece José Samuel Rodríguez como maestro en la escuela Rafael Eduardo Valerio. Maestro de jornada extendida, dice ahí. Pero, en nuestras investigaciones, nos informan que el maestro estaba laborando en el liceo Juan Bosch, dando idioma. ¿Verdad que sí? Sí, así es. ¿Cuándo pasó él a esa dotanda, por ejemplo? Que ahora me dicen que está en el Américolo de 2 a 5.30 de la tarde. Y luego, de 6.30 de la tarde a 9 de la noche en la escuela Padre Brea. Permítame, ¿verdad? ¿Cuándo pasó él a esa estanda de la tarde? ¿De la tarde a la noche? ¿De la tarde y de la noche? ¿Cuándo? Ya él tiene un tiempecito. ¿Pero cuándo? O sea, ¿qué tiempo? ¿Tú sabes qué pasa con esa parte? ¿Fue después que ustedes llegaron al poder? ¿Qué? ¿Que él pasó a esa estanda? Que cambió de... Ajá, que cambió. Ah, muy bien. Así es. Fíjese usted que parece entonces un tráfico de influencia ahí de colocar... Porque debemos de organizar el tema. No puedo... Hace rato que yo he dejado para que Yanyan haga la... Porque no se puede hacer de este espacio de réplica una discusión. directa, sino que punto a punto, porque él mismo allá, punto a punto, lo que usted entendió que era un punto errático y le contesta y lo aclaramos. Correcto. Pero en la llamada no está... El director está ahí. Lo puede poner al director, a Sherry. Lo puede poner a Sherry. Director. Director. Sherry. ¿Me permite? Sí, dime. Sí, puede poner a Sherry ahí. Ahí está. Saludos. Le habla Francis Rodríguez del programa de mañana. Estamos aquí. Y usted ya sabe que Alberto ha pedido un espacio de réplica por las denuncias que se hicieran en nuestro espacio por el comunicador Yanyan, la antigua. Entonces, se está tratando el tema de un maestro que ahora está en la... dando servicio también en la cooperativa bajo su dependencia. ¿En qué momento? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Me escucha? ¿Él cumple en el liceo? Sí, en el liceo. Un momentito. ¿Ese maestro cumple en la cooperativa? Él no sabe. Ah, perdón. ¿En el liceo? En la cooperativa no sabe. ¿En el liceo? Dale el nombre. Ponle un altavoz. Ponle un altavoz. Es que está aquí en altavoz. Aquí está en altavoz. Profesor, director. Ahora sí. Director, buenas. Me escucho, dígame. Queremos saber si el profesor... Repíteme el nombre. Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez, bajo su dependencia en el liceo, está cumpliendo la estanda o horario que él... para lo cual está contratado o nombrado. Claro que sí. Yo se lo especificé ayer. Ya me mandé un mensaje y le dije que él trabajaba en el liceo Américo Lugo de 2 a 5.30. Y en el liceo Padre Verano tuvimos de 6 a 9.30 de grano. Sherry, ¿cuándo llegó ese maestro? Terminó él. ¿Cuándo llegó ese maestro a esos liceos que están bajo su dependencia? ¿Cuándo? Está teniendo problemas la comunicación. Sí, no, yo le voy a preguntar. Él quiere saber que en qué época o cuándo... Sí, fue ahí viernes. ...ese profesor llegó a su liceo. Bueno, él llegó hace un mes, porque tuvo un maestro que lo jubilaron, se jubiló, cumplió su tiempo. Yo solicité al maestro y lo enviaron, y por eso estaba ahí en el centro. Bien. Bien. Ese señor, Samuel Rodríguez, es de su corriente. Gracias, profesor. Es de su corriente, magisterial. Claro que sí. Es de su corriente. ¿No parece eso una especie de tráfico de influencia, el hecho de que esté nombrado en una escuela, lo manden a otro lugar y luego le acomodan el horario para que pueda hacer otra función? No, todos los maestros, y ese sobre todo, ese maestro empezó a laborar en la comunidad de Chinguelo, para que tú tengas una idea. No, no estamos diciendo que no. De Chinguelo lo trasladaron a la bajada, de la bajada lo trasladaron al liceo de Génimo, y ahora está trasladado al liceo de Sila Pepín y al padre Hebrea. El maestro, como lo establecen los estatutos y la ley, tiene derecho a optar por acomodarse. Eso es normal. Sí. O sea, que sea de mi corriente o no, yo tengo aquí en este pueblo, tengo 16 años siendo dirigente de ADP, y nosotros siempre hemos trasladado a los maestros, porque en el estatuto del docente está establecido lo que es el derecho adquirido. Cuando hay un profesor en el campo y llega uno nuevo, se manda de nuevo al campo y el otro se traslada a la ciudad, al igual que solicitan su traslado, y cuando está la oportunidad, como explicó el director, que se jubiló un profesor, ese estaba solicitando y se trasladó. Alberto, ¿no le parece extraño que, por ejemplo, su hijo pasara de una escuela al distrito, que esta persona se haya acomodado para que pueda tener varios trabajos que son de su misma corriente? ¿No le parece extraño? No, no me parece extraño. Le tengo la última pregunta. Todos los docentes tienen derecho, derecho. Ya que usted vino aquí a solicitar... Pero tiene que ser con respecto a lo comentado para poderle dar el tiempo a él de que él replique. No, pero ya, como él está aquí... Porque no es una pregunta nueva. Sí, esta es nueva, si me la permite. Si me la permite, yo le quiero hacer una pregunta de manera particular. Porque se trata de que él ha aclarado todos los puntos que se sintió aludido y de los cuales ha venido públicamente a hacer referencia para que la población, aparte de nuestra información, se viera la cara. Ahora, si introduce una pregunta, rompe, diría yo... Pero si él lo permite, es válido. ¿Usted permite que yo le haga una pregunta a usted de manera particular? Ahora, si ustedes quieren, me invitan a otro espacio y yo vengo con todo. Yo creo que es lo correcto. Tal vez, no quedan dos minutos, tal vez usted puede responderme a la pregunta. Yo creo que es lo correcto para que no se... Porque él quiere conservar la explicación, me imagino. Bueno, pues yo entonces la hago más tarde la pregunta. Yo no tengo problema, yo soy una persona transparente. Bien, ustedes son los que saben. No, no, ya ahí él está dispuesto a si la recibe y la contesta o la guarda para una próxima entrevista. Porque queremos darle el espacio correctamente de lo que es la réplica y la conversación que hemos tenido aquí aclarativa y que la sociedad entienda que usted tiene su responsabilidad pública y dentro de una corriente del magisterio. Creo que Yaryan ha recibido y nosotros la visita correctamente para que se vea que nosotros somos transparentes y que ha habido información de la cual ha manejado Yaryan con documentos, que no ni siquiera es supuesto, sino concretamente con documentos. Alberto, te agradecemos tu visita y para la próxima tenemos una preguntita que Yaryan la va a guardar porque creo que sí, que debe venir como invitado. Ah, perfecto. Ya para la corriente, para lo que él es. Yo respeto ese límite. Yo puedo venir como invitado y que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieran. Bueno, pero sí quiero decirle porque yo tengo 27 años en educación, laborando en educación. 15 años siendo dirigente municipal de ADP y 10 años siendo dirigente de unidades de base. O sea, yo mi vida ha sido transparente. 10 años dirigiendo clubes. O sea, mi vida es transparente a la sociedad, al pueblo. O sea, hay cualquier inquietud. Yo vivo de cara al sol, de cara al sol, a mi pueblo San Francisco de Macorís. Pues espero que se haya sentido bien y se le haya cumplido la oportunidad de venir y que no fuera una sola voz, la de nuestras. Claro. Sino que usted tenga el espacio y eso es Telenor y eso es de mañana. Para que usted entienda que usted es parte de nosotros y cuantas veces entienda este espacio, lo ponemos a la disposición suya y producción le estará llamando porque queremos entonces una entrevista ya en el ámbito de trabajo que usted está realizando. Si quiere trabajo, si quiere política, si quiere... No, que va a hablar política. De lo que usted entiende. Porque lo que es preocupado es... Tenemos que hablar de todo eso. Es la vinculación política en el desenvolvimiento laboral que es la que se procura transformar en la República Dominicana. ¿Por qué? Y usted lo ha explicado. Porque ustedes saben que yo soy dirigente político. Correcto. Claro, claro. Dirigente político, sobre todo. Y eso no está mal, eso no es un delito. No, no. Eso es importante. Bueno, señores. Y que también lleven a su gente, a los que trabajaron con ustedes, a puestos importantes. Siempre y cuando sea dentro del arco de lo legal. Todo el que trabaja política está pensando en que algo va a caer por ahí. Bueno. Bien. Pues gracias Alberto Durán y a ustedes, amables televidentes, por habernos permitido interactuar con este espacio. En este momento fue una entrevista, más bien una réplica en razón de los conceptos emitidos la pasada semana. Y era obvio que Alberto quería frente a frente, dice, dar la cara y explicar cada uno de estos puntos que se vertieron aquí en De Mañana. Nosotros somos respetuosos de la norma y de la, y sobre todo, la moral y honra de las personas y el debido proceso. Eso es así. Gracias a ti por estar con nosotros. Ustedes no se muevan. Cuando regresemos, tenemos más contenido. De Mañana.